El usuario ingresa al portal pormibarrio.uy, busca la dirección para ubicar el lugar del asunto a resolver, luego se debe llenar un reporte con las características del problema, hay que clasificarlo en una categoría y aportar los datos de contacto que son fundamentales para que la Intendencia inicie el proceso del arreglo. En aproximadamente cuatro meses de funcionamiento, Pornibarrio recibió 532 reclamos, de estos, 233 fueron solucionados. Los más frecuentes fueron por levante de basurales, bocas de tormenta obstruidas, traslado de contenedores, solicitud de poda y residuos fuera del contenedor por capacidad insuficiente. Se estuvo trabajando durante los primeros meses de lanzamiento, ajustando la plataforma, todavía quedan cosas por ajustar y bueno, se consiguió básicamente que el área de vialidad en su conjunto se incorporara a Pornibarrio. Los reclamos por bacheo se identifican con el color naranja. Ya hubo unos 24 reportes en esta nueva categoría y se resolvieron dos. Ya tuvimos, tenemos bueno, 24 reportes de baches, de desniveles con agua tenemos 3 o 4, desniveles, grietas. El servicio fue desarrollado por la organización Data, que se inspiró en un sistema inglés. Es gratuito para los usuarios. Se financia con el Fondo Acelerador de Innovaciones Cívicas, AppCívico. Funciona en base a un convenio con la Intendencia de Montevideo, por el que ésta se compromete a conectar los reportes del portal con su sistema único de reclamos. Cada usuario puede realizar el seguimiento de sus denuncias y conocer las de los demás. Gracias por ver el video.